Enca de llorarte con la vida rígida, con la costa, con la abuela, con el dolor. Enca de llorarte con la vida rígida, con la costa, con la abuela, con el dolor. Enca de llorarte con la vida rígida, con la costa, 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 con la costa ¡Venga a ver, llorarme contra ti! ¡Cabrises con salvo! ¡Va a ver a palco de luz! ¡Y capaz de soñar, soñar! ¡El buen remedio en medio para el corazón! ¡Gracias!